Lo que esconde en sus páginas es todo un misterio. Ni la NASA ni la CIA han logrado descifrar el enigmático código BOINIC. Hay quien incluso ve en su perfección una mano extraterrestre. El caso es que esta editorial burgalesa ha conseguido permiso para clonarlo, copiar en facsímiles el santo grial de la criptografía. Colores. Buenas tardes. Y en otro rompecabezas, el que está suponiendo la formación de gobierno, empiezan a encajar algunas piezas. Lo anunciado esta tarde por Ciudadanos puede ser un avance para desbloquear la actual situación. Están dispuestos a dar el sí a Mariano Rajoy con condiciones. Eduardo Martínez y mañana se las trasladarán al candidato popular. Albert Rivera le exigirá que ponga ya una fecha y una hora al debate de investidura y también que acepte seis condiciones en materia de regeneración democrática y contra la corrupción. Si Rajoy acepta, dice el presidente de Ciudadanos, todo está abierto. Todo está abierto. Todo. Cuando digo todo es todo. Por tanto, no va uno a una negociación con el freno en mano puesto. Va la negociación para intentar llegar a acuerdo y si llegamos a un acuerdo y se cumplen esas reformas y esas peticiones y esas condiciones de nuestro programa electoral, pues estamos abiertos a todo. Las unidades de gestión clínica en Castilla y León empezarán a funcionar el 1 de enero, aunque en octubre estarán constituidas. Sacil ha matizado hoy el calendario y ha intentado aplacar los recelos del grueso de los sindicatos sanitarios. El gerente regional de salud se ha sentado con todos para explicarles el proyecto. De momento, solo el sindicato médico lo respalda. Sacil recuerda al resto que las unidades se evaluarán anualmente y se disolverán si no cumplen los objetivos. Los montes privados que hayan sufrido incendios también recibirán ayudas públicas. La administración regional incentivará a sus propietarios y a quienes destinen sus plantaciones a la producción de pino piñonero, trufa o maderas de calidad. Más de 200 millones de euros para impulsar económicamente este denso manto forestal. Un incendio en Toro, en Zamora, a estas horas ya en nivel cero, ha causado importantes retrasos a los pasajeros de Los Albia que unen Madrid y Galicia. Los trenes tuvieron que retroceder en su viaje por la proximidad de las llamas. El fuego se llegó a declarar de nivel 2. La normalidad ya se ha restablecido, pero ha sido necesaria la intervención de numerosos efectivos y medios aéreos. Este verano se ha dejado por unos días la ventana abierta y se ha colado un frente frío que hoy ha descargado lluvias en Soria, Segovia y Zamora. Frente que mañana templará aún más las temperaturas, las máximas bajarán 3 grados más, pero los cielos amanecerán con menos nubes. Es la noticia política de la tarde. A unas horas de la reunión que mañana mantendrán Albert Rivera y Mariano Rajoy, el presidente de Ciudadanos se muestra abierto a dar su apoyo explícito al candidato del Partido Popular. En una comparecencia convocada súbitamente para las 5 de la tarde, ha expuesto sus condiciones para ese hipotético sí a Mariano Rajoy. Congreso de los Diputados, Eduardo Martínez, lo primero que reclama es una fecha de investidura. Sí, la primera exigencia de Albert Rivera es que Rajoy ponga ya una fecha y una hora al debate de investidura. La segunda, seis condiciones irrenunciables en materia de regeneración democrática y contra la corrupción. Una de ellas, por ejemplo, la creación de una comisión parlamentaria que investigue el caso Bárcenas y la financiación del Partido Popular. Dice el líder de Ciudadanos que había que mojarse, que no podía resignarse y hacer como el PP y el PSOE. Y también añade que si Rajoy acepta mañana esas condiciones, entonces habrá mesa de negociación. Ciudadanos da un paso más. La resignación no es un camino. Y abre la vía, aún posible, sí, a Mariano Rajoy. Todo está abierto, todo. Cuando digo todo es todo. Por tanto, no va uno a una negociación con el freno de mano puesto. Pero con seis condiciones, sin las que no habrá nada que negociar. Y la llave en la puerta son estas seis condiciones. Seis condiciones que Rivera le trasladaba a Rajoy por teléfono antes de esta rueda de prensa. Los imputados por corrupción política no se sientan ni en los gobiernos ni en los escaños si Ciudadanos están en una negociación. Esa es la primera condición. La segunda es la eliminación de los aforamientos. Tercero, una nueva ley electoral. Cuarto, acabar con los indultos por corrupción política. Quinta condición, limitación de mandatos. Y la más comprometida para los populares. Creación de la Comisión de Investigación Parlamentaria para investigar la presunta financiación ilegal del PP. El caso Bárcena. Para la reforma de la ley electoral reclaman más proporcionalidad, listas desbloqueadas y la desaparición del voto rogado. Condiciones para... Un eventual acuerdo de investidura. Ni ningún caso para un gobierno. La Ejecutiva de Ciudadanos reacciona, dice, por el enrocamiento del PSOE. Si el Partido Socialista no quiere hacer ese papel de Estado, lo haremos nosotros. Pero lo que primero reclama es una fecha para la investidura. Mañana podríamos conocer esa fecha para la investidura, fecha que tiene que fijar la presidenta del Congreso. A Ana Pastor le han vuelto hoy a insistir los grupos parlamentarios, pero sin éxito. Lo que sí han acordado esta mañana, la mesa del Congreso y la junta de portavoces, son los miembros que de cada grupo deben sentarse en la diputación permanente. Pendiente ha quedado el reparto de escaños en el hemiciclo porque no hay acuerdo. Hay pelea por los asientos que deja libre convergencia al pasar al grupo mixto. La presidenta del Congreso les insta a que se pongan de acuerdo entre ellos. El jefe del Estado, lo hemos dicho en varias ocasiones, no le ha encargado a Mariano Rajoy un debate para ir a terceras elecciones. Lo que le ha encargado es que intente alcanzar un acuerdo para formar un gobierno. Es un deber constitucional. Una vez se asume el mandato del rey, hay que ir a un proceso de investidura. Y Rajoy, lo quiera o no, tendrá que ir. Para nosotros es imprescindible que se fije ya una fecha para la investidura. Es una anomalía que la señora presidenta de la mesa y de la Cámara no haya todavía fijado una fecha. Se habían planteado inicialmente para el mes de octubre, pero será finalmente el 1 de enero cuando comiencen a funcionar las 15 nuevas unidades de gestión clínica en Castilla y León. La Gerencia Regional de Salud ha matizado hoy el calendario y ha presentado el proyecto a los sindicatos, que siguen siendo en su mayoría muy críticos. Hoy han vuelto a evidenciar sus dudas. Están convencidos de que estas unidades de gestión solo servirán para privatizar algunos servicios. Este nuevo modelo, basado en unidades clínicas, se implantará con polémica. Todos los sindicatos, excepto el que representa a los médicos, están en contra. Por eso la Junta ha querido apaciguar los ánimos. No cumplan los objetivos, la evaluación sea negativa y se disuelva la unidad de gestión clínica. O porque los propios profesionales decidan que la unidad de gestión clínica pues no les convence, no les parece que sea el modelo adecuado. La Junta está convencida de que esta nueva organización ayudará a gestionar mejor los servicios sanitarios, dará más responsabilidad a los profesionales y mejorará la atención a los pacientes. Hay una experiencia piloto previa en Valladolid y Zamora y en base a ella se pondrán en marcha las nuevas unidades. Pero los sindicatos siguen sin verlo claro. Aquí hay más jefes que indios y con esto quieren reducir las listas de espera y quieren tener una sanidad de más calidad. Y ven en ello un intento de privatizar algunos servicios. Es un modelo empresarial que dista mucho de lo que debe ser un modelo sanitario. En contra del desarrollo profesional de la enfermería, de las condiciones laborales. Está previsto que las 15 unidades, 11 hospitalarias y 4 de atención primaria comiencen a trabajar el próximo 1 de enero. Se aplicará especialidades como cardiología en Salamanca, radiología en Soria y neumología en El Bierzo. Solo Palencia, Burgos y Segovia no contarán de momento con una de estas unidades. Somos por nuestro ingente patrimonio natural, el pulmón de España. Pero toda nuestra extensión forestal no es solo de responsabilidad pública. Una buena parte de nuestros montes está custodiada por particulares. Para sacar provecho también de su producción y para implicarlas en la recuperación de los que pueden verse afectados por un incendio, la Junta pone a su disposición 205 millones de euros en ayudas para los próximos seis años. Son 35 millones más que en el pasado plan. Finca particular en Valdelosa, Salamanca. Aquí se asientan los viejos alcornoques de los que se extrae el corcho de la madera más tradicional. Es el lugar elegido por el consejero Suárez Quiñones para mostrar la protección a los montes particulares mediante ayudas de 205 millones de euros a lo largo de seis años para grandes fincas y para pequeños propietarios agrupados con el fin de producir más y mejor. Una primera línea de ayudas busca crear más masa arbolada a ser posible de especies de alto valor. Poner árboles allí donde no los hay porque son terrenos agrícolamente abandonados, porque no son productivos, queremos que sean entonces forestales y ayudamos a los proyectos para que los hagan forestales. Reforestación, terrenos quemados por incendios, ayudamos a la reforestación por parte de los particulares de esos terrenos quemados. Donde ya hay mucho terreno forestal, el apoyo va para la consecución de montes mejor protegidos frente a los incendios con desbroces o cortafuegos. Mejorar los pastizales para la ganadería extensiva es otro de los objetivos de la línea de ayudas del Plan de Desarrollo Rural. De lo que pueden dar los montes saben bien los resineros de Soria. Este año esperan 30.000 kilos más de resina que el año pasado. Este oficio abandonado durante años ha resucitado como fuente de riqueza y empleo en el medio rural. La actividad resinera que en su día llegó a abandonarse vive en comarcas como la Soriana de Lizana, un auténtico renacimiento. Una campaña más está superando la producción. La previsión es llegar a los 400.000 kilos, lo que supondrá unos ingresos de 450.000 euros. De una manera directa da empleo a una veintena de personas. Te arrecuentes la punta de lanza de una actividad con mucha potencialidad en toda la provincia. Van a ser casi 700.000 pinos abiertos trabajando y potencialidad ahí solo te digo que tenemos un mínimo de 8 millones de pino pinaster en disposición de ser resinados. El trabajo es duro pero merece la pena a la hora de mantener vida en los pueblos pequeños. Es un trabajo aburrido y duro, y duro de cansado porque tienes que subir, tienes que bajar, tienes que picar y cuando llevas 3 o 4.000 pinos le das mucha vuelta. Levas 9 o 10 picas son 10 veces al pino lo que tienes que volver. Al final se hace pesado pero ya acostumbrado estoy ya. Como fórmula de fijación rural el Ayuntamiento redobla los esfuerzos vinculados a esta actividad. De hecho acaba de ofrecer dos puestos de trabajo, uno de ellos de resinero, a cambio de vivienda gratis en el enclave de Osonilla, dentro del término municipal. Entiendo que habrá bastantes solicitudes porque es bastante jugoso la oferta. De momento, tras solo dos días, la respuesta de posibles interesados es importante. Posiblemente las llamadas se multiplicarán gracias a la red, según prevén desde el consistorio. El Consejo Comarcal del Bierzo reprocha a la Junta de Castilla y León falta de implicación con las médulas. Denuncia que el órgano rector de este paraje, que es Patrimonio de la Humanidad, no se reúne desde hace dos años y que eso está retrasando el desarrollo turístico de la zona. Si las cuentas no me fallan son dos años sin tener ni una sola reunión. Porque además, mientras no se tomen las decisiones adecuadas desde el órgano adecuado, pues no surtirán efecto y las médulas se irán muriendo poco a poco. Hacienda retiene los anticipos a 139 municipios españoles que no han informado de la liquidación de sus presupuestos. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma por detrás de Castilla-La Mancha, con más ayuntamientos incumplidores. 39 en total y es Zamora la provincia que más concentra. Aún así, también ha aumentado nuestra comunidad el número de consistorios que cumplieron con el déficit o tuvieron superávit, 69 más que el año anterior. Eso les permitió duplicar sus inversiones. La fábrica del Gorriaga en Ávila inicia una nueva etapa. Refinanciada su deuda gracias al aval de la Junta, la factoría va a seguir fabricando galletas y ahora también chocolates. La administración regional cree que ha sido una buena operación, los propietarios ponen algún pero sobre todo a las formas y el comité de empresa confía en que ahora el pago de las nóminas se normalice. La refinanciación alcanza los 6,8 millones de euros al sumar los préstamos del Itacil, Banco Sabadell y Cajamar, algo que permite la viabilidad de la fábrica, aunque con algún pero de los propietarios a la Junta. Han sobrado autoritarismo, han sobrado amenazas. El director de competitividad de la industria agraria, Jorge Morro, asegura que la Junta ha hecho todo lo que estaba en su mano y ha cedido en algunas de las garantías para poder llevar adelante la operación. Habrá un seguimiento trimestral de las cuentas y de la gestión. Ahora el plan de negocio pasa, por ejemplo, por una nueva línea de chocolates. Trataremos de instalar esas máquinas en septiembre y comenzar también su comercialización y también se han dado pasos muy importantes en acuerdos internacionales. Pero para ello ahora necesitan nuevas líneas de financiación. Vamos el jueves a Arroyo de la Encomienda a estudiar cómo podríamos tener estas líneas para circulante que necesitamos para anticipos de nuestras ventas en vía lanzadera financiera. En cuanto al empleo... Se ha metido una condición en la escritura de que no podemos dejar de pagar, creo que son dos nóminas. Bueno, supongo que será bien intencionada. La verdad es que ya la estamos incumpliendo porque a Mercedes y a mí se nos deben cuatro nóminas. Supongo que no ejecutarán por eso. Mientras, el comité de empresa espera que el cobro de las nóminas se normalice. Me imagino que empezaría ayer lunes a pagar y empezaría a pagar cinco, como hace otros meses, cinco, diez o quince, que es lo que nos va pagando. Ahora ya, si está el tema de la refinanciación, yo no sé si eso ya se puede hacer uso ya. De momento, los trabajadores respiran algo más tranquilos tras esta refinanciación. El Consejo Europeo ratifica lo que ya acordó la Comisión. No habrá multa para España por el desvío del déficit. Ningún país se ha expresado en contra. Anoche, precisamente, acababa el plazo para poder hacerlo. Aunque, perdonada la multa, nuestro país deberá cumplir con la senda de reducción marcada. Este año tendrá que rebajar el déficit en cinco décimas hasta llegar al 4,6% del PIB. El objetivo es que en 2018 esté por debajo del 3%. Cada medida que adopte España, además, será revisada por sus socios europeos trimestralmente. 360 viajeros con destino Vigo y Madrid han sufrido hoy los efectos de un incendio en Toro, en la provincia de Zamora. Sus trenes han acumulado retrasos porque han tenido que retroceder. El fuego comenzaba a la una de la tarde y se llegó a declarar de nivel 2 por la proximidad de las llamas a la línea de alta velocidad. El fuego comenzaba en estos campos de cultivo. Aunque, alejado de la línea del ferrocarril, las condiciones meteorológicas hicieron que los rastrojos ardieran con gran facilidad. El fuerte viento hacía que las llamas se propagasen rápidamente y llegasen hasta la misma línea férrea, afectando a la línea de alta velocidad entre Zamora y Madrid. Por eso se pidió el cierre temporal de la vía y se decretaba el nivel 2 de peligrosidad. Dos convoyes vieron retrasado su viaje, uno con sentido Madrid, procedente de Pontevedra, y otro, dirección Vigo, con salida desde la capital. En total, 360 personas se vieron afectadas por el incidente que se quedó en un retraso del servicio. La línea de alta velocidad se vio afectada durante una hora. Después se restableció el tránsito habitual de trenes. Los servicios de extinción de incendios, tanto terrestres como aéreos, se hicieron con el control de las llamas en apenas dos horas. El incendio sigue activo, pero ya está en nivel cero. Y los incendios también están causando estragos en el Bierzo. En las últimas 24 horas, hasta seis se han declarado. El más importante es el que están viendo en estas imágenes. Un fuego en Vega de Espinareda, en el Alto de San Bartolo, que sigue activo y en nivel 1. Se trata de una zona cercana a la Reserva de la Biosfera, donde varios helicópteros, hidroaviones y cuadrillas de tierra tratan de atajar las llamas. Están ardiendo decenas de pinos y castaños. Se construyeron menos líneas ferroviarias de alta velocidad durante la primera mitad de este año. Cayó la licitación de las obras un 76% en comparación con el año anterior. Según la constructora Seopan, el parón se debe, en parte, a la terminación reciente de los corredores que conectan Zamora, Palencia y León. El lanzamiento de nuevas obras solo supuso un 4% del total de la obra pública. La familia tradicional ha dejado de ser la única socialmente aceptada. Los hogares ya no son homogéneos. Crecen, por ejemplo, los que se forman en torno a una pareja a la que se aportan hijos de una relación anterior. Tienen el nombre técnico de familia reconstituida. Pero no se entiende mejor si les cantamos aquello de uno más uno son siete. Cada vez son más los casos de nuevas relaciones en la que los miembros de la pareja aportan hijos. Es lo que se denominan familias reconstituidas. En la mayoría de las ocasiones es la mujer la que tiene los hijos. Es el caso de José y Patricia. Ahora son un miembro más en la familia, pero cuando empezaron a convivir, la comunicación con Sara fue su principal aliado. Una vez que la ruptura se lleva a cabo, es importante tener en cuenta ese objetivo, que es el bienestar de la niña en todo momento. Con eso conseguimos tener una buena relación con el padre. Tanto José como yo nos llevamos fenomenal con su padre y con la pareja de su padre. Explicarlo muy claramente a los niños para que ellos sepan en todo momento qué es lo que hay, quién es cada persona y que no tengan ninguna confusión. A través de su experiencia y su formación en educación social y coaching, ayudan a otras personas a superar este tipo de situaciones. Tienen en marcha una escuela de padres. Yo les puedo dar las pautas a los padres de cómo tienen que actuar y él les ayuda en cómo hacer para no gritar. Es la serie de pautas para estar tranquilo a la hora de actuar con nuestros hijos. La base de la escuela de padres es la emoción del niño. Y para atender esa emoción hay que dialogar y pasar tiempo con los hijos. Una fórmula que ayuda a superar los conflictos que puedan surgir en estas nuevas familias o en cualquier tipo de núcleo familiar. No todos los contenedores que dicen recoger ropa usada son legales. Les ayudamos a distinguirlos fijándonos en una cooperativa de Salamanca que se encarga de gestionar este proceso. En los seis primeros meses de este año ha recogido 140.000 kilos de ropa. El verano es para muchos el momento de desprenderse de ropa que ya no usamos o que no nos queda bien. Material que puede tener una nueva utilidad gracias a estos contenedores ubicados en 70 puntos lo que convierte a Salamanca en una de las capitales con más contenedores por habitante. La cooperativa PORSITE es la encargada de recoger la ropa, el textil y el calzado facilitando su reciclaje. Pero ¿cómo es este proceso? Se dobla, se organiza un poco y ya está preparada para salir. O bien para el reciclaje o bien para la venta de segunda mano. Un proceso que se hace todos los días con el objetivo de evitar que haya ropa fuera de los contenedores y la recogida ilegal. Cada ayuntamiento identifica con su escudo o logotipo y PORSITE, que somos los gestores autorizados para recoger ese residuo. Un compromiso con el medio ambiente pero también con el empleo, ya que la cooperativa cuenta en la actualidad con una plantilla de 20 trabajadores. Nueva operación contra la pornografía infantil en España. La Guardia Civil y los Mossos de Escuadra han desarticulado un grupo criminal que utilizaba a menores en situación marginal. Hay siete detenidos acusados de explotar sexualmente a los niños para producir vídeos pedófilos y después vender todo ese material en Internet. Para convencer a sus víctimas les proporcionaban alcohol y estupefacientes. 80 menores habrían sido víctimas de los abusos y casi una treintena ya han sido identificados. La operación se ha realizado en Barcelona, Tortosa, Valencia y Marruecos. Aranda de Duero se prepara para su Sonorama. Este festival musical se ha convertido en uno de los más potentes del país y con ello en el mejor reclamo turístico de la comarca durante estas fechas. La del Sonorama es la mejor semana en ingresos de todo el año. La prueba es que desde hace tiempo es imposible encontrar habitación. Entre el 10 y el 14 de agosto no intenten buscar alojamiento en Aranda de Duero ni en las localidades más próximas. Los seguidores del Sonorama lo tienen todo ocupado. En Aranda tenemos unas 600 plazas de las cuales están todas ocupadas y tenemos estos tres vías del Sonorama una ocupación completa. 45.000 personas pasaron el año pasado por Sonorama, una importante inyección económica para una localidad de 35.000 habitantes. Aranda se llena, eso repercute en el sector servicios, ya no solamente en hostelería, sino en comercio, en cualquier tipo de negocio, desde una gasolinera hasta una farmacia. Vienen por la música, pero los atractivos gastronómicos y culturales de Aranda también harán las delicias de los asistentes a Sonorama. Valencia cuenta con varios yacimientos arqueológicos de importancia, entre ellos de Sobriga, situado en los entornos de la localidad de Osorno, donde por tercer año se están realizando excavaciones en busca de las claves que expliquen la historia de nuestros antepasados baseos. Con la llegada del mes de agosto arrancaron de nuevo las excavaciones en de Sobriga. Las mejores referencias que estamos teniendo es la cerámica de cocina que nos aparece acompañando a los hogares, que desde luego no son las más bonitas, pero sí que nos dan una fechación bastante determinada. Aquí lo que podemos ver es formas determinadas, ya sea un borde o una base de la cerámica o piezas interesantes por su decoración. Y los resultados empiezan a ser visibles también a pie de cata. A medida que avance la excavación sabremos si realmente se trata de un granero o de una zona de hábitat. Ese edificio es enorme. Si fuera realmente una edificación baccea es absolutamente única en esta tierra. Son indicios de una gran ciudad en la zona del municipio palentino de Osorno, con grandes edificios que podrían haber contado con pintura decorativa y diversos utensilios del hogar. Esta es una de las tres catas emprendidas este año en el yacimiento arqueológico de de Sobriga y la información que está proporcionando apunta a una civilización, la de los bacceos, muy avanzada tanto en construcciones como en los materiales utilizados. Nos preguntan siempre, ¿salen teselas? ¿Sale una información de civilización fabulosamente interesante? Empiezan a salir publicaciones y vamos a tratar de hacer también algo divulgativo. La tercera campaña de excavaciones se prolongará durante todo el mes de agosto y auguran nuevos matices en la historia de los bacceos, la historia de Palencia. Segovia les inspira su historia, su arquitectura, su atmósfera. Pasear por la ciudad es estos días encontrarse prácticamente con un artista a cada paso. Vienen de toda España. Son los pintores pensionados de la Real Academia de Historia y Arte de San Quierce. Con estas herramientas y su talento, 16 estudiantes de Bellas Artes ponen su granito de arena para que Segovia siga siendo la ciudad más retratada de España por artistas contemporáneos. Puede ser que la ciudad de Segovia sea la más pintada de España, sí, sí puede ser. Y mayormente ha contribuido la cantidad de pintores que han pasado por aquí. Para ellos es una experiencia que les va a enriquecer y les va a hacer aflorar toda la sensibilidad personal de cada uno. Y realmente es como un hito en el comienzo de su carrera profesional. Después de conocer la ciudad y la provincia, dan rienda suelta a la creatividad, en el taller o en los rincones elegidos para su obra. Paisajes en los que se encuentra la historia. A mí me interesa mucho la arquitectura y también su confluencia en el paisaje. También todos los pozos que va dejando la historia a lo largo del tiempo en una ciudad. Para mí pintar no es, digamos, ser fiar lo que veo y copiar la realidad, sino aprovechar, digamos, todo lo sensible. Yo quería pintar una ciudad militar, ya que esto es un archivo histórico que me encuentro en el Cázar de Segovia. Siempre tiene algún tipo de leyenda o historia todo lo que vemos alrededor nuestra y a mí me gusta indagar y buscar esa historia. De media crearán una decena de obras en los 20 días de estancia. Los matices de sus pinceles se podrán ver en una exposición colectiva el próximo 18 de agosto en La Lóndiga. Nadie, nadie hasta ahora ha conseguido descifrar el código Voynich. Es un misterio en sí mismo que ha dado pie a todo tipo de teorías y elucubraciones, incluidas las de carácter extraterrestre. Esta reliquia medieval, considerada el santo grial de la criptografía, se custodia en la Universidad de Yale. Diez años le ha llevado a una editorial burgalesa especializada en facsímil conseguir su permiso para copiarlo. Tiene entre manos todo un reto. Ni la NASA ni la CIA han conseguido descifrar estos símbolos inexplicables que alguien escribió hace más de 500 años. Nos vamos a ir a la tumba sin saber cómo, quién y por qué se hizo. Criptógrafos que descifraban códigos secretos no lo han conseguido y que incluso analistas de otros códices que para evitar la Inquisición utilizaban criptogramas y lenguajes encriptados, tampoco lo han hecho. Ellos tampoco van a resolver el enigma que esconden sus 240 páginas, van a clonarlas. Lo más complicado va a ser imitar las tazaduras y los dobleces de los folios que se les pierdan. Han tardado diez años en convencer a la Universidad de Yale, la que custodia el original, para que les deje reproducir 898 facsímiles que se rifarán los coleccionistas por unos 8.000 euros. En cuanto pudimos enseñarles nuestros facsímiles y ponerlos, reproducciones junto a su propio original, decidieron por nosotros por esa diferencia asombrosa en calidad. Con este mismo esmero han copiado el cartulario de Valpuesta, el manuscrito del siglo IX, que contiene las primeras palabras en castellano. Ahí ya aparece la palabra cabalo, no ecus en latín, sino cabalo, ya está en el cartulario de Valpuesta. Beatos, bestiarios y códices con grabados en oro forman parte de un museo que resume sus 20 años de pasión y trabajo. Sorprendente, ¿verdad? Pues así rodeados de misterio criptográfico, hoy escribimos el punto y final. Mañana regresamos con más información. Feliz noche, adiós. Gracias. 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 Gracias.